¡Vamos! ¡Gira! ¡Vamos, vamos! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¿Quieres afinar la puntería? No olvídalo, en realidad. Estoy muy enfadado con Akif. ¿Cómo es posible que me ganara el masaje? ¿Cómo puede tener tanta suerte? No puedo creer que... ¿Se están divirtiendo? Mi amor, ¿no te das cuenta? Mira, todos se divierten. ¿De verdad? Por supuesto, pero Akif ganó el mejor premio para recibir un masaje maravilloso. ¿Qué fue eso? ¿Están celosos? Así es. ¿Están celosos de él? Está bien, no se preocupen. No se alteren. Me encargaré de que les den un masaje a los dos. ¿De verdad? Sí. ¡Genial! Yo voy a hacerlo. Yo te daré un masaje. Como quieras. ¿Qué estás haciendo? Solamente quiero hacer una videollamada para hablar con Juan. Muy bien, lista. ¿Aquí vamos? La compañía turística, Borán. Nos estamos divirtiendo mucho, Farouk Borán. Pero no te preocupes, Farouk Borán. Yo te voy a organizar un evento tan espectacular como este. ¿Podría ser hasta mejor que este? Sí, lo haremos, lo haremos, claro. Permíteme, hermano, un segundo. Aquí estoy. Ahí. Oye, Farouk, por cierto, cerramos el trato con los alemanes. Oye, ya se lo había dicho. ¿Qué? ¿De verdad? De verdad. Ah, eres un trato. Y pues así fue. Anda, anda, anda. Que te vaya bien en tu aburrida vida. Sí, hasta pronto. Nos vemos. Hasta luego. Oye, ¿debo anunciar que trabajaremos con los alemanes? Por supuesto que sí, hazlo. Jóvenes, todos vengan aquí. Esperen. Se están divirtiendo. Muy bien. Bueno, entonces, primero, quiero que le den un fuerte aplauso a Ipek Borán por organizar este evento. Y luego, tengo noticias, ya están enterados, que no nos poníamos de acuerdo con los alemanes. ¡Y lo logramos! Eso significa que todos los viernes por la tarde tendrán que trabajar un poco más de tiempo, queridos amigos. Ay, no importa, jefe, no hay problema. Ahora, ¿qué es lo que sigue, amor? Curiosidad, mi amor. Ajá. Espera, entonces. No me metas en problemas. ¿Qué es eso? Ay, por favor, ¿no va a dejar sola a su esposa? ¿Verdad? No, 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 no. Está bien, está bien, voy a hacerlo muy bien. Bueno, ah, ah. ¿Pueden ver la letra? Canta, hazlo. ¿Vean ese? Salida, hazlo. ¿Que te ayude? A ver, a ver. Cuenta, hazlo. ¿Qué? 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 ¿Qué tal, señora Esma? Señor Gay, sean bienvenidos. ¿Aviso que están aquí? Creo que puede entrar a mi compañía sin anunciarme. No es necesario. No hagas evidente que viniste a inspeccionar. Así no habrá tensiones. Acaba de comenzar. ¡Eso es todo, jefe! ¡Aquí se hace muy bien! ¡Ahora todos! ¡Eso es, jefe! ¡Amor ciego! ¡Amor ciego! No puedo creer que hayan inventado un viernes feliz, es una locura. No somos un circo de payasos. Esto es ridículo. Parecía que los empleados tenían un carnaval en mi compañía, Ficret. No deberías reaccionar así, madre. Mi hermano y yo hablamos de esto, lo acordamos, ¿verdad? Así es. ¿Ya ves? Escúchenos, por favor. Solo lo hacemos para que los empleados estén motivados y mejoren su productividad. Exactamente. Esto se hacía también en mi antiguo trabajo. Pero nosotros estacionábamos el autobús de la compañía al borde de la carretera y comíamos pollo asado. Es otra manera de motivarlos. Es otra estrategia. Para que trabajen mejor. Y lo hacemos en viernes porque sabemos que ese es el último día. Para que el fin de semana estén felices en América y Europa también usan este mensaje. Ahí está bien, ya dejen de hablar porque esta compañía no está ni en Europa ni en América. Los demás no tienen la fotografía de mi padre en sus paredes. Seguramente está revolcándose en su tumba. Todo este circo le debe avergonzar. Si quieres, la quito. Amor, yo creo que los muchachos tienen razón para hacerlo. Si no funciona, dejarán de practicarlo. Van a buscar una estrategia más seria para motivar. Por supuesto. Compraremos jugos todas las mañanas para que los empleados sientan que nos preocupamos por su salud y que los consentimos. Podría ser otra opción para motivarlos. Tal vez no compremos jugos. Está bien, creo que... Todas las compañías buscan motivar a sus empleados. También en mi oficina de Estambul lo hacemos. Y si no quieres que la fotografía de tu padre se quede en esa pared, la quitaré, aunque creo que está sonriendo de felicidad. No importa si me estoy riendo, esto no me convence en absoluto. Está bien, mamá. Por favor, mira, te voy a explicar. Por favor, escúchame, ¿sí? Anda. No somos niños pequeños, ¿de acuerdo? Sabemos qué hacemos. Además, el borán lo llevamos en la sangre. Mire, no ensuciaremos nuestra reputación, ¿está bien? Además, olvidé mencionar que celebramos, que ya firmamos un acuerdo con los alemanes, así que comenzaremos a trabajar con ellos muy pronto. Nos expandimos mundialmente y el valor de las acciones aumentó. Cierto, y por eso creo que debemos celebrarlo. Está bien, van a hacer lo que crean mejor. Yo ya me tengo que ir. Hasta luego. No quiero ser testigo de esta locura. Estela, logramos convencer. Tuvieron mucha suerte. ¿Qué sucede? No lo sé, pero espero que la señora Isma no los haya regañado. Que se diviertan, chicos. Diviértanse y pasen un lindo día de trabajo. Oye, amor, ¿quieres ir por una bebida? Recuerda que es viernes feliz. O pueden acompañarnos, por favor. No, gracias. Que tengan un buen día, jóvenes. Y no sufran tanto. Chicos, ya nos vamos. Diviértanse. Estuvimos muy cerca. No entiendo lo que acaba de pasar. Pienso que bajé de peso. Sude demasiado. Entonces, bueno... ¡Volvamos a la fiesta! ¡Déjame, abuelan! ¿Tú estás diciendo que cantaste una canción? Sí. ¿Y cómo lograste convencerlo? Debiste haberlos visto. Cantaban y aplaudían de tanto que disfrutaban. De verdad, fue muy vergonzoso, porque no se cantan muy bien. No te avergüences. Entonces, mi madre los descubrió cantando y bailando como estrellas. Me imagino la escena. Ella se asombró cuando abrió la puerta y nosotros también. De pronto, todo se quedó en silencio absoluto. Fue un momento incómodo. Me perdí de tanta diversión. Te lo perdiste, hermano. Me hubiera gustado estar ahí. ¿Hermano? Hermano, ¿qué te pasa? No estamos acostumbrados a verte aquí a esta hora. ¿Qué sucedió? ¿Algo malo? Sureya. Parece que está triste. No sé qué tendrá. Ya vi que no está enferma. Le pasa algo, pero no quiere hablar. ¿Sigue en su habitación aún? Y no ha comido nada. Intenté hablar con ella y me pidió que me fuera. Posiblemente hable conmigo. Espera. Yo creo que debería ir, Osman. Ustedes se cuentan sus problemas. Tal vez te confiese qué tiene. Espero que hable con él. ¿Qué te parece? Buenas noches. Buenas noches. Hola, hermano. ¿Cómo estás? Espera. ¿Dónde crees que vas? Quiero ver a Sureya primero. Supongo que está arriba. No ha respondido a mis llamadas. ¿Entonces ya salió de su habitación? Ya fue a trabajar. Es una buena noticia, ¿no? ¿Te mencionó algo ella? Ah, Ipek, ¿por qué no le platicas sobre tus ideas del evento? Sé que no es un buen momento. Sin embargo, hablábamos sobre la inauguración. Ya tengo algunas ideas en mente, sobre todos los detalles. Las flores, por ejemplo, la iluminación y todas esas cosas, Faruk. Yo propongo que haya personas bailando flamenco. ¿No sería genial? Ay, no te preocupes, es broma, eso no pasará. Pero me gusta verlos bailar y es un gran espectáculo. Sus pasos son geniales, dan ganas de bailar. Ajá. ¿No les gustaría? Ay, no. Estabas en la escuela. Sureya, ven, quiero decirte algo. Pienso que deberíamos contratar bailarines de flamenco para la inauguración. Llamar la atención de todos. Pero ellos no me apoyan. ¿Qué opinas? Es una pésima idea. Muy bien, deberían hacerlo. Si me disculpan, iré a ver a Jazz. ¿Qué pasaría? ¿Crees que este molesta con Faruk? Vamos a verlo, Ipek. Pienso que no está muy de acuerdo con que abramos el restaurante desde que lo comentamos a estado de mal humor. ¿Qué estás haciendo? Mira, aquí es el hermoso oso. ¿Qué haces? ¿Qué quieres subir? A ver, ven. Tienes que volar. Mira, ¿ya viste tu juguete? Muy bien, así. Hola, amigo San. Hola. Hola. ¿Qué estás haciendo, San? ¿Quieres jugar? Juguemos. Suegra, bienvenida. Lo siento mucho. La puerta estaba abierta y escuché ruidos. Por eso entré sin avisar. Discúlpenme. No se preocupe, suegra. No diga eso. Siempre es bienvenida. Hoy salimos temprano de trabajo. Pero me alegra que vinieras. Estaba a punto de llamarte. Me da gusto verte. Espero que no sea nada serio. No, claro que no. Madre, por favor, toma, San, unos minutos. Voy abajo y regreso enseguida. Ay, mi precioso nieto, venga para acá, mi vida. Te gusta estar con tu abuela, ¿verdad que sí? Discúlpame por haber entrado de esa manera. No, no se disculpe, por favor. No pasa nada. Debería yo de besarle la mano o algo así. Gracias a usted, Ipek y yo estamos así. En serio, muchas gracias. Espero que pronto podamos convencer a mi suegro. Ay, que así sea. Me alegra tanto verlos así. Y en realidad, eso es lo único que pido en la vida. Quiero que sean felices y doy gracias por eso. Me alegro mucho. Y no te preocupes por el señor Zahab. Hace todo esto solo porque es muy orgulloso. Pero se alegra mucho siempre que le doy buenas noticias de ustedes y los bebés. Escúchame. Si persistes así, hijo, volverás a ganarte la confianza de Zahab. Lo sé. Cuánto me alegro. Bienvenida. Qué amable, Nur Gul. Me alegra poder ver esto. Ah, Nur Gul, ¿trajiste lo que te pedí? Aquí está. ¿Cómo van los preparativos? Todo está listo, mi niña. A ver, mamá, dame a Ozan. Tiene que comer algo. Cuidado, mi amor, ven con tu madre. Un pez rojo en el agua. Da vueltas, mi amor, ¿eh? Da vueltas en círculo. Cuando llegues, no les cae. ¡Aplazos! Tienes sangre también, mi amor. Ven, sacame. Ven, adelante. Ah, venga, la boca. Tranquila, tranquila, adelante. Tienes sangre también, mi amor. Volveré en cinco minutos, Mostafa. Esperé, señora. ¿Cree que puede entrar por ahí, por favor? Ah, pero debo arreglarme. Se lo ruego. ¿Por ahí? ¡Bienvenida! 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 Pero, ¿y la inauguración? Tenía algo mejor que hacer. ¡Bienvenida! 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 Por cierto, Zenem quería venir, pero no quería arruinar este momento. Está contigo en espíritu. La mejor cuñada del mundo. Qué gusto verte, Tekemi. Me alegra verte. Bienvenida. Luces tan bonitas sonriendo. Madre. No podemos vivir sin ti. No podemos vivir sin ti. No nos abandones, Ureya. No te vayas. Significas mucho para nosotros. Bienvenida. Bienvenida. Le traes energía positiva a esta casa. Bienvenida. Ay, te extrañamos tanto, Ureya. Mi niña. Bienvenida. Bienvenida. Bienvenida, señora. Cuando se fue de la casa, nos arrebató la alegría. Vamos, dense prisa. Vamos. Tenemos que ver la película. Cuidado, despacio. Cuidado, señora. Tenemos que ver la película. Se está haciendo muy grande. Cuidado, chicas. Ya no se vea. Corran. Tengan cuidado. Corran. 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 Cuidado. Cuidado. Siéntense todos. ¿Pero qué es todo esto? Elijan un lugar. Anda, Nassif. Siéntate ahí. ¿Nos sentamos? Sí. Acomódense. A ver, señora. Déjenme ayudarla. Muchas gracias. Ay, ¿qué te pasa? No sé qué me pasa. Solo estoy mareando. Nassif, ¿estás listo ya? ¿Seguro estás bien? ¿Qué es esto? Sí. Anda, Nassif. Ya. Ya, ya. Todos ustedes están locos. Hey, aquí estoy. Doc, Doc. ¿Podrían mirar hacia acá? Eh, miren, si se están abrazando, no lo haga, por favor. Porque me pongo celoso. Es un travieso, ¿eh? Los echo de menos a todos, de verdad. En especial a ti, Sureya. Pero, papá, no te ofendas por esto, ¿de acuerdo? ¿Trato hecho? ¿Trato hecho? Eh, Sureya, escuché que últimamente estabas actuando un poco alterada. Desconozco por qué estés así, pero cuando yo he estado igual, tú siempre me has apoyado mucho. Recuerda que te amo con todo mi corazón, Sureya. Yo también. Ahora voy a hacer un truco de magia solamente para ti. ¡Abracadabra! ¿Vieron eso? Esto es para la mujer que le devolvió el color a mi existencia. ¡Oh! ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Qué nervioso! ¡Bravo! 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 ¡Increíble, distinto! ¡Vaya! Te queremos, Sureya. ¡Bravo! 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 Gracias a todos, en verdad. Tienes otra familia de la que no vas a poder deshacerte, Sureya. Estoy segura de que no tuvieron oportunidad de decírtelo, pero ellos te querían. Tú eres un regalo para nosotros de parte de ellos. ¡Qué suerte tenerte! Bueno, aquí tienes, amor, un diario para que escribas tus nuevas memorias. El pasado tienes que dejarlo atrás, ¿de acuerdo? Nunca serías una decepción, Sureya. Para todos nosotros eres un regalo. Me alegro de tenerte. Es verdad. Nosotros también pusimos algo ahí dentro. No solamente él. Sí, es una sorpresa. Vamos, tomemos una fotografía de este momento. Hay que tomar una fotografía. Hay que tomar una fotografía. Hay que tomar una fotografía. Todos, todos de pie. Pon eso allá. ¡Listos! Ahí nos vemos todos. ¿Cómo posamos? Así. Aquí tienes. Esperen. No se muevan. Esperen que no hayan tocado. Una más, una más, una más. Una más, por favor. Oye, tranquilo, voy a salir mal. Denme su mejor pose, por favor. Toma otra. ¿Y quién es? Oye. ¡Ah! 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 ¡Ah!